Segundo libro de Samuel 18 El rey dijo a la tropa, yo también iré con ustedes. Pero la tropa respondió, no, es mejor que no vengas, porque si damos vuelta la espalda, nadie se fijará en eso. Si muere la mitad de nosotros, nadie reparará en ello, pero tú, tú eres como diez mil de nosotros. Es mejor que te quedes en la ciudad para que así puedas ayudarnos. El rey les dijo, haré lo que a ustedes mejor les parezca. Se quedó, pues, en la puerta de la ciudad y salió toda la tropa en destacamentos de Asien y de Amil. El rey dio esta orden a Joab, a Bizaí y a Itaí. Por respeto a mí, traten bien al joven Absalón. Todo el ejército oyó la orden que había dado el rey a los jefes con respecto a Absalón. El ejército de David salió al encuentro de Israel y la batalla tuvo lugar en los bosques de Efraín. Fue una gran derrota para el ejército de Israel. La gente de David los aplastaron y perdieron 20.000 hombres. La batalla prosiguió luego por todo el sector y ese día perecieron más hombres en las barrancas del bosque que en el combate. Los hombres de David hallaron a Absalón por casualidad. Iba montado en su mula y ésta pasó debajo de las ramas de una gran encina. Sus cabellos se enredaron en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra, mientras la mula seguía su carrera. Un hombre lo vio y le avisó a Joab. Vi a Absalón que está colgado de una encina. Joab dijo al que le trajo la noticia. Así que lo viste. ¿Y por qué no lo mataste allí mismo? Te habría dado 10 piezas de plata y un cinturón. Pero el hombre le respondió. Aunque tuviera en mis manos mil piezas de plata, no pondría la mano encima del hijo del rey. Ante todos nosotros, el rey dio esta orden a ti, a Abisai y a Itai. Por respeto a mí, no maten al joven Absalón. Aunque yo no lo hubiera dicho, el rey lo habría sabido y tú no me hubieras defendido. Joab le dijo, estoy perdiendo el tiempo contigo. Y yendo al árbol de donde colgaba Absalón, le clavó personalmente tres dardos en el corazón, cuando aún estaba vivo. Entonces se acercaron 10 jóvenes escuderos de Joab y lo remataron. Joab tocó entonces el cuerno para que la tropa se detuviera y dejara de perseguir a Israel. Tomaron a Absalón y lo echaron en una gran fosa en medio del bosque y amontonaron piedras encima. Los israelitas, por su parte, habían huido, yendo cada cual a su lugar. Absalón se había levantado en vida una estela en el valle del rey, porque decía, No tengo hijos para que se conserve mi nombre. Le puso su nombre a la piedra que erigió y todavía hoy se llama el monumento de Absalón. Ajimaaz, hijo de Sadoc, dijo entonces, Voy a ir corriendo donde el rey a comunicarle esta buena noticia de que Yahvé le ha hecho justicia y lo libró de sus enemigos. Pero Joab le dijo, Tú no serás por ahora el mensajero, pues la noticia no es buena, sino mala, siendo que ha muerto el hijo del rey. Será para otra vez. Joab dijo entonces al kusita, Anda a anunciar al rey lo que viste. El kusita se inclinó ante Joab y salió corriendo. Ajimaaz, hijo de Sadoc, insistió y dijo a Joab, No importa lo que pase, yo también quiero correr tras ese kusita. Joab le dijo, ¿Para qué vas a correr, hijo, si no obtendrás ninguna recompensa? Él respondió, No importa, quiero ir. Joab le dijo entonces, Muy bien, corre. Ajimaaz salió corriendo, tomó el camino de la llanura y adelantó al kusita. David estaba sentado entre las dos puertas y el sentinela hacía la ronda por el techo de la puerta encima de las murallas. Levantó la vista y divisó a un hombre que corría solo. El sentinela gritó la noticia al rey, quien exclamó, Si viene solo es porque trae buenas noticias. Mientras se acercaba el hombre, el sentinela divisó a otro que corría detrás. Llamó al portero y le dijo, Hay otro hombre que también viene corriendo solo. El rey dijo, También ese trae buenas noticias. El sentinela replicó, Reconozco al primero por su manera de correr. Es Ajimaaz, hijo de Sadok. El rey dijo, Es un hombre valioso. Seguramente trae una buena noticia. Cuando Ajimaaz estuvo muy cerca, gritó, Salud. Luego se postró con el rostro en tierra ante el rey. Bendito sea Yahvé tu Dios, dijo. Porque destruyó a los hombres que se habían rebelado contra el rey, mi señor. El rey dijo entonces, ¿Está a salvo el joven Absalón? Ajimaaz respondió, Cuando tu servidor, Joab, me envió, vi una gran confusión, pero no supe qué era. El rey le dijo, Ponte allí y aguardemos. Se puso a un lado y esperó. Detrás de él llegó el kusita, quien dijo, Reciba esta buena noticia, el rey, mi señor. Yahvé te hizo hoy justicia. Te libró de todos los que se habían alzado contra ti. El rey preguntó al kusita, ¿Está a salvo el joven Absalón? El kusita le respondió, Que los enemigos del rey, mi señor, Que todos los que se rebelan contra él para hacerle mal, Corran la misma suerte que ese joven. Palabra de Dios. Te alabamos, señor. Palabra de Dios.